Donde va el patio? ¿Dónde va el patio? La voz. A partir del mes de marzo los días son dos padres que yo soy un santo, mis amigos. Hay personas de todos los países y de todos los padres que me han donado a mí me han dicho que yo soy un santo. Personas de Huascari, de ese municipio me han dicho que yo soy un santo, que aparezca un santo y hay personas que me piden la bendición. Y aquí tenemos un grupo maravilloso de Sagatecas Grupo Musical 5 y más del municipio de Villa García, Zagatecas. Yo Núñez, del periódico La Voz. Todo de vida hago algo por aquí, yo por la monoteca en el mercado tengo. Yo Núñez, del periódico La Voz. Yo Núñez, del periódico La Voz El 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 periódico La Voz gracias a Dios y todos los santos yo soy un santo hay personas de otros países de otros estados de la República Mexicana que me han hablado a mi me han dicho a mi que yo soy un santo y personas de Aguascalientes y Municipios me han dicho a mi que yo soy un santo y hay personas que me han pedido la bendición toda mi vida yo tengo 36 años y tengo 64 años y tengo 36 años que dejé los bisos Teonuño, te espero con la voz toda mi vida hago algo por alguien Teonuño, te espero con la voz